Atención empresarios y comerciantes, hasta el mes de julio se podrá renovar la matrícula mercantil. Para realizar la renovación de la matrícula señaló los horarios que la Cámara de Comercio ha establecido para ello. Precisamente los comerciantes están acudiendo, están viniendo masivamente a cambiarse de actividad económica, a reinventarse, están viniendo a crear muchas sociedades, pero sociedades pues obviamente con las actividades que se están necesitando y que se están demandando en el momento. Entonces estamos viendo de que se está reactivando poco a poco, se está reactivando poco a poco la economía y es muy importante pues precisamente contar con el apoyo de todo el mundo, de todos los sectores. El sector comercio en estos momentos ha sido uno de los más golpeados, pero aquí estamos nosotros, aquí está la Cámara de Comercio para a través de todos los proyectos que tenemos nosotros, toda la formación, toda la capacitación puedan venir y nosotros orientarlos, asesorarlos. Entonces es una invitación muy especial, la invitación es de que todos los comerciantes, personas naturales, personas jurídicas, vengan y aprovechen y renueven la matrícula, para que estén vigentes, para que estén activos. Todos los sectores en estos momentos lo primero que piden, sea el gobierno, sea la empresa privada, es venga, demuéstreme que usted está desarrollando de manera profesional el comercio. Para dinamizar la economía en el país y en el municipio es importante la actividad de los comerciantes, pues estos cada vez se reinventan a partir de las situaciones que se presentan en el entorno, así como hoy muchos se levantan de la crisis. Los invito a que renueven su matrícula mercantil, hay plazo hasta el 3 de julio, hasta el 3 de julio para que renueven las personas naturales o jurídicas su condición de comerciante. Y es que precisamente los comerciantes son unos emprendedores innatos, son únicos los comerciantes. Si yo soy comerciante, si yo tengo vocación comercial, si yo tengo vocación emprendedora, yo no me puedo dedicar a otra cosa. Si yo nací con ese don de emprender, si yo nací con ese don, entonces los invito pues precisamente que sigan adelante, que continúen con sus sueños, con sus aspiraciones. Yo digo que se podrán acabar muchas profesiones liberales, pero la profesión de comerciante siempre va a estar presente, desde el principio, desde el comienzo, en cuando nosotros hacíamos el trueque y hacíamos el intercambio. Entonces ahorita necesitamos precisamente innovar, ser diferentes. Expresó que es importante que antes de desempeñarse en otra labor comercial, deben estar certificados por Cámara de Comercio.